En muchas ocasiones nosotros nos inspiramos en las drogas, en las calles, o en esas cosas que... Esos problemas familiares, pero hay que tener claro algo, que eso no nos lleva a nada, que el punto de droga nos lleva solamente a la muerte. Dale Cris, yo. Vengo de un punto, yo no dejo nada corto, tú sabes que yo vengo, que yo vengo del panteón, pero mira rapeando, improvisando de pasión, ya tú sabes que yo vengo, que yo vengo de nación. En cierta ocasión yo te tripeo por razón, le meto y estoy ready porque tengo la sazón, a la gente que me envidia le deseo bendición, tú sabes el contenido que conlleva esta canción, tú sabes lo que es bueno, tú sabes lo que es malo, dime si te hace daño, dime, dime pa' qué probarlo. Yo rapeo en esquema, me relaciono con el tema, no juegues con fuego porque el fuego sí que quema, que anda por la flecha, cuente el enemigo te acecha, tú sabes bro, lo que siempre son mis mocos cosechas, que anda en batalla muy cerca de la raya, el diablo está vencido, no, no, no le des pa' falle que tú eres un ranqueado, que anda todo cristiao, la pena mi llave que si no va a llegar a ningún lado, te digo la naples, te digo la neta, aquí nadie te goma, ni tampoco dragón bolseta, aquí está el más pelado, te rompe la careta, te tira un par de balas y te vacía la caseta, tampoco pongo pausa, tú eres misión, lo que eres tú es mi causa, con Dios eres feliz, mira ese polvo en tu nariz, que lombriz, que la raíz, no te sirve la madrid, tú sabes que mi estilo de rapear te impresiona, pero mira a mi llave como pinta y ya reacciona, tú sabes los daños que la droga ocasiona, arranca lo malo que por dentro te apasiona, que eres fenomenal, que eres subliminal, pero mira a mi llave se te acerca el funeral, expresando la realidad de la calle, ya tú sabes, dale walks, let's go. Querían consejo, aquí va tu salvación, que no tengo razón, puede escuchar la canción, no busques la maldad, pues busca la bondad, anda con humildad pa' que llegue a prosperidad, pues vive en victoria, no seas pedele una escoria, no seas rencoroso, pues en Dios de toda gloria, si tú miras tu pasado en el presente está acabado, no te dice un extraño, te lo dice un hermano, no importa como vayas, no te pases de la raya, confía en el más allá, Jesucristo nunca falla, y es confíate en fe todo el día, todos los días la Biblia es tu guía, y pa'lante que no viene carro, pídele al Señor que te moldee como barro, que llene tu copa, que repose como soda, cero violencia, el perdón hasta la moda, que tú tienes muchos bienes, agradece lo que tienes, tú no sabes si mañana, si mañana tú te mueres, que te gusta el marroneo, que tú vas al fronteo, pero escucha mi hermano, eso sí queda algo feo, fuiste escogido del vientre como con mujeres mías, con visión 2020 pa' hablar del Mesías, de esto no hago por fama, mucho menos por dinero, lo hago por Yeshua que murió por Dijini en el madero. Unción y poder, es el ministerio, W-O-C-S-Vox junto a Chris, demostrando que la calle no está mala, sino la gente está malo, el diablo está malo. Tú fuiste mi punto de inspiración, Dios te bendiga.